En un acto lleno de esperanza y compromiso, Claudia Seinbaum, la virtual presidenta electa de México, ha reafirmado su dedicación a la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En una reciente reunión con los padres de los desaparecidos, Seinbaum dejó claro que la investigación no se detendrá y que se implementará un mecanismo robusto para continuar las indagaciones una vez asuma la presidencia. Seinbaum, con una actitud empática y decidida, expresó que aunque actualmente solo tiene acceso a la información pública sobre el caso, su compromiso es inquebrantable. Al asumir la presidencia, se asegurará de que la Secretaría de Gobernación mantenga su liderazgo en el caso, garantizando que cada pista y cada testimonio se investiguen a fondo. Lo más importante es no abandonar el caso, no dar carpetazo y seguir trabajando juntos para encontrar la verdad, la justicia y, sobre todo, a los jóvenes de Ayotzinapa, afirmó Seinbaum con convicción. Este compromiso resonó profundamente con los padres, quienes aceptaron la propuesta y acordaron una nueva reunión en agosto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, posteriormente, con Seinbaum. Este encuentro simboliza un paso significativo hacia la verdad y la justicia. Seinbaum destacó que ha habido progresos notables, con varias detenciones, incluyendo la del ex procurador Murillo Karam y otros involucrados, como delincuentes, policías y militares. Aunque el camino es complejo, la determinación de Seinbaum de seguir adelante es una luz de esperanza para las familias. En un gesto de empatía y humanidad, Seinbaum subrayó la importancia de reunirse directamente con las madres y padres de los estudiantes, en lugar de solo con sus abogados. Es distinto siempre reunirse directamente con las víctimas que solamente con los abogados, afirmó, mostrando su comprensión y apoyo directo a las familias afectadas. Además, Seinbaum planteó tres prioridades esenciales, descubrir la verdad de lo sucedido, identificar las pruebas y, lo más importante, encontrar a los estudiantes. Esta estrategia integral y humana busca no solo justicia, sino también sanar las heridas de las familias y de la nación. La promesa de Seinbaum de no dar carpetazo al caso y de trabajar incansablemente para encontrar la verdad y la justicia es un rayo de esperanza para México. Su compromiso y empatía demuestran que, con liderazgo y humanidad, es posible avanzar hacia un futuro más justo y transparente. Este enfoque renovado y lleno de esperanza promete no solo esclarecer uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de México, sino también fortalecer la confianza en las instituciones y en la búsqueda de la verdad.